MISPOX, estos me gano muchachos, eligiendo a nuestra nueva MISPOX. Mira como mueve, la colita pero mira como mueve. La gente creerá en la casa, ustedes tienen que votar al 551-8775. ¡Es verdad! Ya ganó, 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 ganó. Se acabó el concurso, ganó. ¡Excelente! Me gano, me gano, me gano. Minuela, 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 Portoseguro. Minuela, 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 Minuela. Oye, me quiere quitar la pega, impresionante. Ay, ahora yo quiero llevarlo al programa. Hola. Sí, sí, no hay problema. Yo quiero hablar con DJ Amiguito ahora. Aquí está, te lo paso, te lo paso, te lo paso. Te lo paso. Yo enamorada de ti. Tú estás en mis sueños, en mi cabeza y en mis pensamientos. Adiós, amoroso y cariñoso. Yo te van a cachetear en la casilla. No, no puedes hablar así con... ¿Qué va a pensar Alex de todo esto? Debe estar contenta viendo el programa. Encuentra a Rotterdam. Holanda. Holanda, muy bien. ¿A qué equivalen mil kilos de peso? Una tonelada. Una tonelada, muy bien. Muy bien. Oh, me equivoqué, preguntita. País cuya capital es Brasilia. Brasil. Muy bien. Moneda de Brasil. Real. Qué bueno, eres real, sí que sí. Compañero de Pinky. Cerebro. Cerebro. Haces nuevo, cerebro. En Brasil es... Cerebro, está bien. ¿Cuántos perritos eran los de la película 101 Dálmatas? 101. 101 Dálmatas. 4 de 4. Ella es Pops. Pops, Pops. Eh, eh. Ahí está Pops. Nuestra concursante número 1, señoras y señores. Absolutamente en vivo y en directo para todos ustedes. Esto es una locura. Todo Chile está viendo Pops. Estamos eligiendo la Miss Pops esta tarde, Mecano. ¡Guau! Ahí está nuestra ganadora. ¡Ay, ay, 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 ay. Para, por favor, para, Chiche y Amiquito.